este es el programa negocios en tu mundo con su maratón de emprendimiento que hacemos con créanme incubadora de empresas y con el apoyo de seipa business school y nuestra emprendedora a continuación el lisset urrea que la fundadora de acuapragancias una firma dedicada a la comercialización de insumos para perfumería además tiene una línea para el cuidado de la piel y otra línea para el hogar actualmente cuenta con ocho tiendas en el centro de la ciudad de medellín así que lisset bienvenida a nuestro programa y hay un primer aprendizaje que usted le quiere compartir a los emprendedores que nos ven en diferentes partes del mundo y es la importancia de asignarse un salario desde el principio y manejar con rigor el dinero que entra la empresa muchas gracias por la invitación gracias créanme por potencializar nuestro talento como emprendedores y en efecto uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos iniciando un negocio es que como emprendedores no somos conscientes del del valor del tiempo y del valor en dinero que cuesta el trabajo que estamos generando entonces eso se presta para cometer errores y no asentarlo en unos costos fijos dentro de la empresa en sus contabilidades y a veces nos cobra factura cuando se van presentando crecimientos que no hemos previsto y hay que irlos adicionando a medida que va generando el crecimiento en la empresa lisa de hay un valor que ustedes relacionan como uno de los más importantes para el éxito y la felicidad a la hora de emprender que es el que se llama determinación que es para usted determinación determinación es las ganas la constancia el poder de querer hacer algo y lograrlo hasta el final porque cuando estamos emprendiendo una idea un negocio nos encontramos con baches en el camino y eso se presta como para uno desistir o seguir persistiendo en la idea y lo que nos llega nos lleva a crecer oa quedarnos en un punto estáticos es como reconocer lo valioso de la labor que nosotros estamos dando que tenemos algo importante que aportar a los a los clientes con nuestras fragancias con nuestros perfumes acua fragancias como empresa nunca ha desistido en ningún momento en su crecimiento queremos darnos a conocer llegar con nuestra experiencia perfumística a todos los clientes de a nivel nacional acá en medellín reconocernos cada día más como marca y eso lo da la determinación en no quedarse en el camino en la comodidad cuando uno ya le logra un objetivo principal muy bien lice porque ustedes hablan de que hay grandes beneficios a la hora de brindar una asesoría personalizada a cada cliente que no sea un servicio estándar sino acorde con las necesidades específicas claro que si nosotros tenemos mucha experiencia en el mundo perfumístico y también mucho amor al trabajo y al trato con las personas con los clientes descifrarles la necesidad que van todos queremos agradar todos usamos un perfume con el afán de de sentirnos bien de que ese aroma nos personalice nos identifique y en acua fragancias como somos una tienda de insumos para perfumería puedes lograr de acuerdo a tu gusto lo que tú quieras con la base que nosotros te damos el perfume te puede caracterizar desde un shower gel un shampoo un ambientador para tu ropa para tu hogar un perfume propio y siempre te va a dar como un sello único que te va a cubrir esa necesidad lice que hay que hacer para aprender a monitorear los cambios derivados del crecimiento que tenga la compañía sobre todo para poder vigilar de cerca que está pasando y tomar las medidas del caso cuando sea necesario claro que sí nosotros hemos crecido de una manera impresionante últimamente tuvimos la suerte de contar con créame que eso nos ha encaminado muchísimo a nivel administrativo como somos ocho puntos de venta en la ciudad hemos tenido que crear unos perfiles para cada necesidad tenemos que capacitar el personal administrar de una manera más organizada y no solamente en ese ámbito sino también en el ámbito de que los perfumes es una tendencia que se mueve día con día nos tenemos que capacitar todos los años todas las temporadas para siempre brindar un mejor servicio bueno muy bien entonces en este momento lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora la gerente de créame y nos va a contar unas preguntas que tiene para usted y otras que llegan a través del chat de youtube y de las redes sociales bueno lice bienvenida a esta maratón de emprendimiento el tema de los perfumes generalmente uno está acostumbrado a que los competidores son esas grandes marcas ya posicionadas como han hecho ustedes para competir con ese mercado nosotros competimos con el voz a voz una buena asesoría personalizada que el cliente cubra su necesidad salga feliz satisfecho una perduración mayor en el mundo de las perfumería que tú dices que ya es altamente reconocida se maneja más que todo el tema de lociones fragancias nosotros somos perfumes y hay una diferencia mayor concentración en su calidad y a la vez un costo más asequible entonces te damos una asesoría personalizada te damos un perfume que cubra tu necesidad económica y que te dé una perduración durante todo un día y son unos puntos claves para competir con los que ya tienen un marketing más fuerte lice yo tengo entendido que ustedes han desarrollado no solo la perfumería sino todo un kit que le permite a la persona identifica cuál es la fragancia que ella quiere y todo lo referente a lo que ella usa que puede tener aroma ustedes se lo pueden desarrollar porque no nos cuentas un poquito sobre eso claro que sí inicialmente nos especializamos en los perfumes y a medida que hemos visto que tiene mercado manejar cremas de manos con la fragancia del perfume el antibacterial para limpiarte tus manos con la fragancia del perfume un shower gel para ducharte con ese perfume nos da un plus que como te digo te da una personalidad y no tienes ese problema que muchos tenemos que desde que te levantas hasta que vas a salir de la casa te encuentras con una crema de un olor diferente con un jabón que huele a talco por decirlo así un champú que huele a flores no desde el principio de tu rutina de belleza puedes tener toda la marca de nosotros con una fragancia que sea de tu total agrado los canales de comercialización que ustedes utilizan son puntos directos de venta generalmente ya nos contabas que tienen 8 puntos que otros canales utilizas como funcionan las redes sociales como has apalancado ese crecimiento que ha sido exponencial en el último tiempo en facebook tenemos acuafragancias medellín en instagram estamos en acuafragancias se pueden comunicar con nosotros a través de esas redes sociales tenemos un pbx que unifica todos los puntos de venta tenemos la capacidad de distribuir a nivel tanto nacional como por pueblos como darte al de tal al por mayor llegamos a todos los mercados dice en aquella cámara la de la izquierda usted le va a contar a esa gente que nos está viendo unos en directo y otros después en la grabación porque es importante hacer negocios con acuafragancias bueno los perfumes y las fragancias que nosotros vendemos primero que todo son una gran variedad manejamos más de 400 referencias con las cuales puedes cubrir la necesidad tanto tuya como la de tu cliente los costos son muy asequibles para hacer un negocio para tener una ganancia adicional te damos total soporte garantías de que un cliente tuyo o un cliente mío va a estar feliz con el producto que vayas a llevar te asesoramos te enseñamos te damos bases para los para que puedas asesorar bien a tus a tus clientes en cuanto a perfumería y todo lo que requieras de este mundo muy bien liceo rea de acuafragancias muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la maratón de emprendimiento negocios en todo mundo a ustedes por la invitación y muchas gracias nuevamente créame vamos a ver entonces liliana gallego cuáles son las principales conclusiones de la conversación que teníamos con licet bueno definitivamente es una empresa que ha venido creciendo y se ha venido en un proceso de expansión y escalabilidad el mensaje que nos deja el ICED hoy es muy claro tenemos que identificar todos los costos para poder saber en qué negocio estamos quiero decir cuando arrancamos un emprendimiento muchas veces tenemos costos ocultos como el salario de los emprendedores como los asesores a los que tenemos acceso que en una primera instancia no nos cobran pero es un valor que tenemos que reflejar de alguna de alguna forma en nuestra contabilidad para estar claros en realidad cuál es el costo real del producto cuál es nuestro margen y cómo poder ir creciendo y escalando para lograr esos objetivos que nos hemos propuesto también en los temas financieros también en los temas financieros